Estoy junto al director de Le Monde Diplomatique, don Víctor Hugo de la Fuente. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, contémosles un poco a la gente qué es lo que lo ha traído a la capital del Limarí. Este libro en específico, Otro Chile es posible. Sí, es una publicación que le pedimos a los líderes del movimiento estudiantil. Escriben allí Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Francisco Figueroa, José Ancalao y algunos dirigentes de movimientos sociales que siguieron también lo que sucedió el año pasado. Que a nuestro juicio fue realmente algo muy importante. O sea, creo yo que el movimiento estudiantil cambió el rostro de Chile. Los temas que hoy día están en discusión en nuestro país, hace dos, tres años atrás no estaban en discusión. Y se pusieron gracias a los estudiantes. La idea de educación pública gratuita, la idea incluso de la reforma tributaria para poder financiar la educación o incluso la nacionalización del cobre o incluso una nueva constitución. Fueron temas que salieron del año pasado. Y por eso nosotros pensamos que más que analizar eso desde el exterior, lo importante es que los propios dirigentes estudiantiles escribieran sus opiniones. Hasta ese momento, como comentábamos, no lo habían hecho. Los dirigentes estudiantiles eran entrevistados en todas partes, pero no habían escrito ellos mismos artículos para plantear lo que defendían. Y fueron los artículos que fueron escribiendo en Le Monde Diplomatique los que publicamos en este libro, que presentamos en noviembre en la Feria del Libro en Santiago, ante 1.200 personas realmente se repletó, porque bueno, en ese momento todavía el movimiento estaba con mucha fuerza. Sobre los autores, no solo están los líderes de los movimientos sociales y estudiantiles, sino también periodistas. ¿Cuál fue el parámetro que se utilizó de partida para elegir estos artículos y no otros que pueden haber emanado de estos comunicadores, periodistas, dirigentes? ¿Cuál fue el colador que tuvo que ver para llegar a este volumen que tenemos acá? Bueno, lo primero fue elegir 4 o 5 dirigentes estudiantiles que pudieran escribir y que tuvieran como el reconocimiento. Y en realidad eso era relativamente fácil porque los dirigentes de la Confech, Camila Vallejo, George Jackson, Francisco Figueroa y José Ancalao, que representaba a los estudiantes Mapuche, tenían las características para ello. Agregamos un dirigente sindical, Cristian Cuevas, agregamos dos o tres actores sociales, el presidente de las ONG Acción, que es Martín Pascual, un par de periodistas, Livio Pérez, Álvaro Rami, que también fue expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Y con eso hicimos una selección y un prólogo que hice yo tratando de dar una visión general de ese movimiento. En general también, bueno, los escritos son todos sobre el tema, pero cada uno entrega matices diferentes. En el caso particular suyo, que es el que además le da el nombre al libro, Otro Chile es Posible, se habla, por ejemplo, de la utilización del Producto Interno Bruto del país, de un 4,4% en educación y la cantidad de plata que uno tiene que invertir, que tiene que gastar, que tiene que meterse la mano al bolsillo para poder pagar la educación. Y esto era un tema que antes no existía. Antes se sobreentendía que, ok, es educación, hay que pagarla. No se entendía como un derecho, sino como casi un bien de consumo. Bueno, yo creo que ese es el gran cambio. Durante muchos años se nos hizo creer, y en general la población lo aceptó relativamente, de que las cosas eran así y de que la educación había que pagarla, que la salud había que pagarla, que todo hay que pagarlo y que no hay otra alternativa. Pero resulta que los estudiantes fueron viendo que en el mundo hay otra alternativa, que en América Latina hay otra alternativa, y que en realidad solo en Chile la educación no tenía una sola universidad gratuita. Esto no existe en ninguna parte. En todos los países de América Latina, todos, grandes, pequeños, Brasil, Argentina, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, Colombia, todos tienen al menos una, dos o tres universidades gratuitas. En Chile no pueden creer afuera que la Universidad del Estado, la Universidad de Chile, sea pagada. No lo pueden entender. Es como que no se entiende tampoco que la educa la televisión, por ejemplo, Televisión Nacional, tenga que autofinanciarse. Y por lo tanto, para autofinanciarse tiene que hacer programas con rating, para hacer programas con rating, tiene que hacer lo mismo que hacen todas las televisiones. Y no es una universidad, una televisión que tenga el financiamiento del Estado, que le permita entonces hacer programas más culturales, de mejor nivel. Entonces, yo creo que allí se produjo un cambio, en el sentido que los estudiantes, las familias que estaban endeudadas, esta acumulación de injusticias durante mucho tiempo, el hecho también de que, de alguna manera, se vio que era posible hacer algo, y que coincidió con la llegada de un gobierno de derecha, que el ministro de Educación era socio de una universidad, ¿verdad?, que la dejó justo antes de asumir, como el ministro de Salud, era dueño de la clínica, y así, o sea, como que llegaron al gobierno los representantes directos del empresariado, de los dueños de este país. Por lo tanto, había como un enemigo, por decirlo de alguna manera, más identificable, más claro, al cual los estudiantes entonces empezaron a exigir más cosas. Es sintomático, entonces, se podría decir, que hay un presidente de derecha para poder, digamos, aglutinar estas fuerzas sociales. Yo creo que sí, porque cuando gobernó la concertación, que a mi juicio solo aplicó el modelo, administró el mismo modelo, no hizo los cambios, y eso los estudiantes lo dicen con toda claridad, ellos están criticando el modelo educacional que instauró Pinochet, el modelo neoliberal, y critican al actual gobierno, pero critican los 20 años de la concertación, que tampoco se hizo los cambios. Ahora, es más fácil, evidentemente, un gobierno con los representantes del empresariado allí, pero la gracia de este movimiento estudiantil, a mi juicio, es que tuvo una serie de características que fue politizando el debate, pero en el buen sentido. En el sentido de decir, este es un tema del país, no es un tema solo de los estudiantes, es un tema nacional, el tema de la educación nos incumbe a todos, como el tema de la pluralidad, por ejemplo, de la información, de los medios de comunicación, no es un tema solo de los periodistas, es un tema de toda la sociedad, los ciudadanos tienen derecho a tener una información plural, diversa, que no existe hoy día, que no existe, o sea, hoy día en América Latina solo hay dos países en que uno va a un kiosco y pregunta, ¿me da un diario de oposición? Le dicen, no hay. Esos dos países tienen regímenes muy distintos, uno es Cuba y el otro es Chile, pero en ambos no hay diarios de oposición. En todos los demás hay muchos. Y por eso digo que el derecho a tener, por ejemplo, una educación pública y gratuita, es un derecho que los estudiantes lanzaron con fuerza y que golpea de alguna manera el corazón del sistema neoliberal, que es el lucro. El sistema neoliberal, el sistema capitalista se mueve por la riqueza que genera las empresas. Y ellos dicen, esto es normal, el mercado es el que manda, el mercado se regula solo y eso genera la riqueza, el afán de beneficio, del lucro. Una empresa en Chile, su objetivo es dar ganancia a los accionistas, no es producir para quien tenga necesidad. Si producen alimento es para quien puede comprar los alimentos, no es para quien tiene hambre y necesita esos alimentos. Y por lo tanto, las empresas, su objetivo es el beneficio. Y la educación está entendida en Chile como una empresa, y la cultura como una empresa, y la salud como una empresa. Y eso es a lo que apuntó el movimiento estudiantil con muchas características que no existían antes. Fue masivo, fue muy creativo, los estudiantes hicieron miles de manifestaciones diversas para llamar la atención y para que esto fuera pacífico, porque ellos, el objetivo que fuera un movimiento pacífico, distinto a lo que sucede al final, que igual que en el fútbol, las Vargas Bravas o grupos, pero el movimiento estudiantil es un movimiento pacífico, alegre. Y yo creo que esa característica fue muy democrática, fue muy participativo, se unió a otras luchas, y yo creo que va a sacar lecciones también para lo que venga este año. A su momento lo estábamos hablando antes de poder iniciar esta conversación, esta presentación acá, que tiene que ver un poco también con las generaciones. Por un lado está esta generación de gente que está en sus primeros 20, y hay otra generación que es la de nosotros, la mía en particular, y de varios acá que estamos presentes, los que estamos en los últimos 20, en los primeros 30, que es la generación del no estoy ni ahí, es la generación de la apatía política, que fue un mal que se estuvo hablando durante toda la década de los 90, nos acompañó en buena parte de la década 2000, como hasta el 2006, cuando ocurre el movimiento pingüino también, que es ya, digamos, un signo de los tiempos de lo que podría ser este otro movimiento. Y hacíamos, bueno, una de las cosas interesantes de esto, es que tal vez tendría que haber pasado esto antes, porque a nosotros la generación de los treintones nos tocó la llegada a la democracia, pero parece que fue como mucho el alivio de la llegada a la democracia y eso hizo que se produjera este otro fenómeno de la apolitización. Sí, y yo creo que coincidieron dos cosas. O sea, un cambio de la situación en Chile se pasa de una dictadura a una transición a la democracia y ese es un avance muy importante. La gente no quiere tampoco poner en peligro esa situación. Y recordemos que, bueno, esta fue una transición pactada, pactada con la dictadura. O sea, Pinochet se quedó como comandante en jefe del ejército, fue senador designado, etcétera. Hubo un tanquetazo también por ahí. Además, el boinazo, bueno, no era fácil la situación. Y los que llegaron al gobierno para hacer esa transición, aceptaron muchas cosas y creo que aceptaron mucho más de lo que se debiera haber aceptado. Y hay un tema muy complejo en el poder que sucede en todo el mundo, quienes llegan al poder se van acomodando. Tenemos el caso en Perú, ha sido ultra rápido. Ganó Ollanta Humala haciendo campaña contra la minera Conga que se iba a instalar en Cajamarca. Hizo toda su campaña diciendo que el agua era más importante que el oro. Ganó y empezó en el primer mes a decir queremos el agua y el oro. Y después dijo el oro. Y Conga va sí o sí. Y la gente se lanzó en contra e hicieron manifestaciones. En menos de cuatro meses de gobierno, Ollanta Humala dio un giro a la derecha. Otros se demoran más. Pero la mayoría se adaptan al poder. Les cuesta romper una situación. Incluso quienes tuvimos, mucha gente, alguna esperanza, con Michelle Bachelet, por ejemplo, que era una candidata más ciudadana que se esperaba, esperábamos que hiciera algún gesto, que dijera, por ejemplo, cambiemos la constitución. No, no se puede porque no están los votos, ¿verdad? Entonces, mande el proyecto y que quienes estaban contra eso, voten en contra. Pero resulta que hay un sistema político, hay partidos, y para aprobar las leyes, para aprobar todo lo que se hizo en la Junji, por ejemplo, u otras medidas sociales, había que llegar a acuerdos con la derecha y se prefirió a la política de los acuerdos. Y yo creo que esta generación de estudiantes ha dicho, basta, yo no quiero estar secuestrado, yo no quiero seguir votando por el candidato menos malo, quiero votar por el que a mí me guste, quiero este camino, quiero educación gratuita ya, quiero nacionalización del cobre, quiero otra constitución, etc. Y yo creo que ese es el gran cambio que se está produciendo hoy día. Aquellos jóvenes que no estuvieron implicados en el tema de la dictadura no están ligados a nada, no tienen por qué reconocer esto o lo otro. Ellos quieren lo que siempre hemos querido, lo que se nos prometió. Uno de los gritos que se escuchaban fuerte durante las movilizaciones, esto de que el Pueblo Unido avanza sin partido. Y ese es un tema que es muy interesante y al mismo tiempo muy complejo. ¿Por qué? Porque hoy día los estudiantes, como la mayoría de la población, todas las encuestas lo demuestran, más del 60% de la población no está de acuerdo ni con la derecha ni con la concertación. Pero no hay una alternativa distinta. Y ahí hay un problema inmediato. ¿Por qué? Porque si no hay una alternativa distinta, las próximas elecciones se van a votar por los mismos candidatos o de la derecha de la concertación. Si el sistema binominal sigue como pareciera que va a seguir a pesar de todo lo que se ha hablado de los cambios, o incluso esos cambios dicen moderados, corregidos, un proporcional de a poquito. Incluso hay proyectos que llegan a ser vergonzosos porque dicen para poder que haya más diputados de otros partidos, agrandemos la cantidad de diputados, agrandemos la cantidad de senadores. O sea, los que tienen el poder no quieren soltar nada. Quieren que si se hace algo para que haya más de grupos pequeños o que tienen menos fuerza, ya, pero con nuevos diputados. No quieren ellos perder absolutamente nada. Y esa situación yo creo que está llamando a cambiarse. Estamos en un momento de la historia en Chile, que podríamos decir que se ha hecho en otras partes, y en el mundo, en el mundo también es el segundo aspecto que hubo, es que en los años 90 cambió, cayó el muro de Berlín, cayó lo que era el socialismo real y se nos metió en la cabeza que no había otra alternativa. Que eso es lo que hay y hay que actuar con eso. Y por eso hace unos 10 años, 12, empezaron a salir los movimientos sociales, los críticos a la globalización, el foro social mundial, a decir, otro mundo es posible, es posible, y tenemos que elaborarlo entre todos. Pero durante mucho tiempo se cayeron las ideologías y se hizo todo, como dijo Elwin, de manera realista, pero también un poquito vergonzosa, justicia, en la medida de lo posible. O sea, todo se hacía en la medida de lo posible. Y la medida de lo posible en Chile era muy poca, porque estaba todo amarrado por esta constitución que sigue hasta el día de hoy. Nadie puede creer en el extranjero tampoco que esta constitución que nos rige hoy día, que tiene este sistema electoral que se perpetúa, es la constitución que se hizo bajo la dictadura. Entonces, ¿cómo no es posible que se haga una nueva constitución? Eso es lo que piden los estudiantes. Dicen, pero a ver, seamos democráticos. Preguntemos, hagamos un plebiscito, si la gente quiere o no quiere, pero el plebiscito está prohibido por esta constitución. Entonces, es una constitución que se hizo con todas las amarras posibles para que no se pueda cambiar. Dicho esto, de paso hay que decir que Chile ha tenido tres constituciones. Ninguna se ha cambiado por las maneras que dice la propia constitución. Todas se han cambiado en momentos de crisis. La última la cambió Pinochet, la anuló simple y llanamente, y no siguió para nada la constitución para cambiar la constitución. Entonces, quizás va a tener que cambiarse esto en un periodo de crisis, pero de verdad yo creo que estamos en un momento excepcional en Chile en que se ve que nace algo nuevo, lo viejo no termina de morir y lo nuevo todavía no nace. Por eso no hay una alternativa distinta, clara, con fuerza, que aparezca. Se podría decir que estamos con una suerte de zona gris aún, hacia un nuevo color. Por favor, sobre lo que estábamos hablando de las elecciones, lo que usted puso acá como tema, está también el asunto ahora del voto voluntario, que tal vez agrave, por ahí se ha dicho que agrave la situación más que arreglarlo, que tal vez fue un arreglo cosmético. No sé, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, el tema, primero que se inscribe automáticamente, eso es absolutamente lógico y en la mayoría de los países así. O sea, si uno tiene derecho a voto, tiene derecho a voto. No tiene por qué ir a un lugar a inscribirse para tener ese derecho a voto y después si no quiere votar te pasan una multa. Entonces, bueno, lo más fácil es no ir a, no inscribirse. Segundo, no se inscriben también porque tampoco confían en las instituciones. Pero si es un derecho, eso debe ser automático y listo. Y eso es así en casi todos los países, normal que así sea. Además, técnicamente es muy posible, es muy fácil. Entonces, no es necesario y me parece muy bien y muy democrático porque además existe la posibilidad que muchos jóvenes o personas que no quieren ir a votar, en un momento puedan hacerlo. Puedan decir, bueno, mira, yo no quería votar porque no confío en esto, pero bueno, no quiero que gane este 8 o lo que sea. Es lo más democrático. Que el voto sea voluntario, obligatorio, la verdad que tiene, es discutible. Yo más bien me inclino porque sea voluntario por el derecho a la libertad que uno tiene si no quiere a no votar. Pero tenemos la cultura cívica para eso. Pero también está el tema que hay deberes y derechos. Entonces también, si uno exige cosas, también tiene que participar. Y por eso que digo el tema de crisis de los partidos es un tema complejo porque era la dictadura la que hablaba de los señores políticos, etcétera, etcétera. Entonces esa cultura antipartido a mí me choca. Pero por otro lado, los partidos han hecho todos los esfuerzos por ganarse la antipatía y lo han logrado con mucho éxito porque en realidad no están representando a la gente. Están representando y reconstituyéndose y reproduciéndose y no toman los reales intereses de la gente. Y todo esto ha sido... Pero, ¿cómo decir? Yo tampoco quiero, porque tampoco veo otra alternativa de decir nada con los partidos. Por eso que esa movilización de los estudiantes me parecía muy buena porque era política en el buen sentido y no ligada a los partidos en lo fundamental. Aunque habían partidos políticos y algunos de los dirigentes aquí como Camila Vallejo es de un partido. Pero los partidos no tenían la fuerza, no estaban ellos orientando el movimiento. El movimiento salió de los estudiantes, se fue generando y se desarrolló con mucha crítica a los partidos políticos y a la institucionalidad, pero no a la política en general. Y yo creo que ellos han hecho la mejor política, que es la política ciudadana y los temas políticos puestos de la mejor manera. Otro Chile es posible. Su artículo, dentro de esta colección de artículos que dan vida a este libro. Cuéntanos un poco acerca de las ideas que iluminan este artículo. Bueno, Otro Chile es posible. En realidad lo sacamos del gran slogan de los foros sociales y que fue planteado por el director de Le Monde Diplomatique de Francia, Ignacio Ramonet, que lanzó los foros sociales junto a otras personas y dijo, otro mundo es posible. Y ahí estaba justamente esa idea de decir, el capitalismo y el neoliberalismo no es la única solución. Hay otras posibilidades y esas otras posibilidades tenemos que buscarlas nosotros. Porque muchas veces dicen, bueno, pero, ¿qué están planteando concretamente? En esta crisis de ideología, uno puede plantear algunas ideas generales, pero por eso nacieron los foros sociales, justamente para buscar alternativas. Porque una cosa es la protesta y otra es la propuesta. Y la propuesta es algo que tiene que nacer de muchos, desde abajo, y por eso que las organizaciones ciudadanas han empezado a tomar fuerza y han empezado a hacer propuestas. Y una de las propuestas que nació hace 12 años atrás fue la tasa Tobin, el impuesto a los capitales especulativos. Y cada vez que se hicieran transacciones financieras especulativas, que se aplicara un mínimo impuesto. Eso fue considerado absurdo, etcétera, y hoy día lo están aplicando prácticamente los países que menos se esperaba, la Unión Europea, lo planteó Sarkozy, que es de derecha, claro que lo planteó después de la crisis. Esto fue un planteamiento de los movimientos altos mundialistas antes de la crisis. Era como un grano de arena en el sistema de la burbuja financiera que hubiera un impuesto a las transacciones especulativas. Muchas de esas ideas están llegando por la realidad, porque la crisis hizo que hubiera que buscar otras fórmulas, como la reforma tributaria en Chile, se negaban todos, se negaba, por supuesto, la derecha con mucha fuerza, y la concertación no se atrevía a plantearlo para no tener a los empresarios en contra. Hoy día lo está planteando la derecha también, o por lo menos sectores de ella, porque, bueno, hay una necesidad clara, hay una tal desigualdad, tal injusticia en el pago de los impuestos. Tampoco pagan las grandes empresas que ya es un escándalo. Entonces, hay muchas ideas que han entrado ya por su propio peso, pero quedan muchísimas todavía por desarrollar, y eso creo que es una tarea de todos nosotros, que uno no la puede dejar a los demás. O sea, esta idea de una democracia representativa tiene parte de justicia, pero tiene que haber una democracia participativa, en la que los ciudadanos tengan opinión y derecho a plantear, por ejemplo, los plebiscitos, a plantear temas de fondo. Y bueno, nosotros pusimos otro Chile posible, porque en nuestra editorial también se llama Aún creemos en los sueños. Bueno, don Víctor Hugo de la Fuente, por favor, un aplauso para... Una muy interesante y apasionada defensa de este otro Chile posible. Y es bueno también eso, la editorial, el nombre, ya lo dice todo. Quería consultarles también, tenía que ver un poco con la... Con que esto ha hecho que se pongan en el tapete una serie de derechos, tal vez esto sea la entrada a que se empiece a hablar del derecho a la salud, del derecho a, no sé, a la cultura, en fin, a tantas cosas que debería ser parte de una nueva manera de ver este país, de ver al mundo. Sí, yo creo que tenemos que agradecerle a los estudiantes que hayan hecho esa movilización y que hayan cambiado la situación desde ese punto de vista. Hoy día, por ejemplo, 62%, según una encuesta, 62% de la población chilena está de acuerdo en que se nacionalice el cobre. Esto hace un tiempo atrás era impensable. O sea, la idea de nacionalizar algo era impensable, porque todo era privatizar. O sea, para allá iba, y hay que decir una cosa que es increíble, pero el cobre se mantuvo chileno durante muchos años. Fue aprobado primero que se nacionalizara bajo Allende con el apoyo de todos los partidos políticos, unánimemente. La dictadura no se atrevió a cambiar eso. El Codelco siguió siendo la empresa y la dictadura abrió que nuevas empresas puedan ser de transnacionales. Y la concertación siguió en ese camino y hoy día 70% del cobre es sacado por empresas que no son chilenas. Y el cobre con Codelco sigue siendo el sueldo de Chile, con solo el 30%. O sea, si fuera el 100% chileno, otra situación financiera tendría el país, que es lo que se produjo, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. En Venezuela ya era el petróleo venezolano, pero se puso que no se podía privatizar en la Constitución. El tema hoy día, incluso hay que pensar en la recuperación de los recursos naturales para Chile. O sea, el agua. El agua debiera ser un bien público y debiera estar en manos de todos nosotros y no de empresas privadas. El mar. Hay una ley del mar que está privatizando el mar. Que privatizó ya. Las forestales. O sea, los recursos naturales debieran ser de todos los chilenos. De hecho, se le vendieron las semillas a empresas norteamericanas también. Bueno, el tema de los transgénicos es terrible porque eso hace que ya la semilla haya que comprarla a una multinacional, además de los peligros que pueden darse o no en los alimentos transgénicos. Pero sobre todo que se apropian de la semilla y ahora hay que comprarla a estas multinacionales, sobre todo a Monsanto. Exacto. Bueno, sobre estos desafíos, yo lo estaba poniendo hacia ese tema, hacia el tema de qué es lo que está quedando o qué es lo que se está gestando con un movimiento como este. para llevarlo a la siguiente pregunta que tiene que ver con los desafíos que le quedan en este 2012 al movimiento estudiantil. Son nuevas generaciones que están uniéndose a la educación en general y también nuevos rostros. Ya tenemos nuevos presidentes de las federaciones y, por supuesto, nuevas formas quizás también de enfrentar este desafío que ha quedado pendiente. Porque digamos que una solución total, parcial, ha sido muy niña aún. Sí. El cambio fue fuerte desde el punto de vista simbólico, pero desde el punto de vista de ganancias concretas del movimiento estudiantil no se lograron muchas, algunas reformas, pero nada de fondo. Y esto era lógico porque los estudiantes fueron planteando reformas de fondo del sistema y eso era muy difícil lograrlo de buena primera. Los secundarios son los que menos obtuvieron, aunque ellos mismos me han dicho que, bueno, que lo que obtengan los universitarios de alguna manera también va a servir para ellos. pero los logros concretos fueron pocos. Pero simbólicamente el movimiento estudiantil cambió mucho y ellos creo que están organizándose para desarrollar nuevamente el movimiento este 2012, sacando lecciones de ese primer movimiento que sorprendió a todo el mundo. Yo creo que van a ser muchas actividades, van a ser menos huelgas donde pierdan clase, menos tomas donde no puedan seguir los cursos, pero muchas más actividades diversas. Ellos están justamente buscando, reinventando y en eso tengo plena confianza porque lo hicieron tan bien el año pasado que sacando las lecciones del año pasado van a poder hacer un movimiento mucho más grande. Están viendo las deficiencias que hubo. Por ejemplo, ellos dicen que no tuvieron la suficiente coordinación los universitarios con los secundarios. Incluso dentro de los universitarios, los de las universidades tradicionales con las privadas. ahora están generando movimiento en torno a eso para dar esa pelea unida. Más acercarse hacia la sociedad civil, a los sindicatos, a los usuarios. Los usuarios de la salud somos todos, por ejemplo, pero eso que es muy importante, al mismo tiempo es difícil porque no tiene organización, el ser todo en el fondo es no ser nada orgánico. Pero yo creo que los estudiantes van a lanzar con mucha fuerza y han llamado también ya una primera manifestación el 15 de marzo y yo creo que va a tener ribetes aún más creativos que los del año pasado. Perfecto. Ok. Bueno, finalmente, para contarle un poco a la gente aquí de Ovalle, a los amables espectadores y auditores de esta transmisión, de esta presentación sobre este libro, sobre otro Chile es posible, podría finalmente redondear, tal vez, hacernos una reflexión general de qué es lo que encierra el libro, la motivación y lo que quiere transmitir. siempre hay una idea de fuerza, algo que es como el dardo en el punto exacto. ¿Cuál es la idea final a la que se quiere llegar con toda esta colección de artículos? Bueno, lo primero que lo refleja el título de ese otro Chile es posible. O sea, antes de verdad mucha gente decía pucha, a mí me gustaría esto, yo pienso que hay que hacer esto, pero no lo veo posible, no lo veo posible porque no está en la circunstancia, es difícil. Y yo creo que ya la idea de que es posible es la primera. Segundo, y por eso se le da la palabra a los dirigentes estudiantiles, que sean ellos mismos, que ya no podemos esperar que otros vengan a hacer eso, lo que uno quiere. Son, si la ciudadanía quiere otro Chile, es la ciudadanía la que tiene que conquistar otro Chile. Los estudiantes han sido súper fuertes en eso y ellos han planteado los temas y salieron a la calle y sufrieron la represión y ellos han encarnado esto. Ahora tiene que ser la ciudadanía la que esté con ellos y esa ciudadanía es la que tiene que luchar. Y yo creo que nadie nos va a venir a dar, ningún partido político, ninguna fuerza va a venir a darnos lo que nosotros queremos. y por eso sin desprestigiar a los partidos porque como explicaba antes el sistema actual y no hay otro son los partidos los que tienen que existir. El tema es qué tipo de partidos y por eso yo creo que a la larga va a salir una nueva fuerza política que busque y que represente los intereses. Pero lo más importante no es que existe esa fuerza o no, lo importante es que la ciudadanía pueda ejercer eso y por eso al darle la palabra a dirigentes sindicales, dirigentes sociales, dirigentes estudiantiles, en el fondo es decir ustedes son los que tienen que llevar adelante eso y nosotros como periodistas, como editores los vamos a acompañar y vamos a apoyar ese movimiento. Pero son los ciudadanos los que tienen que llevar adelante los cambios. ¡Gracias!